Como veis hay una norma de construcción que no debe superar los árboles, si lo superan por muy poquito y que tiene que mantener cierta cantidad de árboles o de verde en todas sus construcciones. Ese es uno de los desarrollos, como estaba diciendo. Estamos muy cerca de lo que es el centro de Aldeatama, de la zona más comercial. Aquí tienen unas oficinas ellos, pero vamos a las otras, a las oficinas nuevas. Por aquí giro a la izquierda, y aquí tenéis varios desarrollos que tienen puestos a la venta. Uno de ellos es Tom Center Zama, y otro es esto de aquí de la derecha, sería Parque Zama, que ya tienen bastante adelantado la construcción. Si, voy a girar aquí a la derecha. Todo esto que estáis viendo es la construcción de Parque Zama. Posiblemente queden todavía a la venta algunos. Ahí lo tenéis anunciado. Tenemos hecho vídeos de Parque Zama, pero no solamente de Parque Zama, de muchos desarrollos aquí dentro. Ahora voy a girar aquí de izquierda y ya vamos a llegar a las oficinas. Lo que estoy grabando esto, creo que voy a iniciar el vídeo con Angie en su oficina, pero esto va a salir después. Así que lo importante es el desarrollo. El desarrollo que vengo a grabarlo aquí a sus oficinas y el desarrollo pertenece a Cancún, imaginaros. En Tulum lo estoy grabando. Tenemos Zama Tower y Zama Tower Elite, que está justo a la espalda. Grabamos hace poquito lo que es la presentación de ese desarrollo y que ya tiene vendido bastante. Si estáis interesados en Zama Tower Elite, encantado. También para ayudaros. Vamos aquí a las oficinas. También de Selva, muy interesante. A ver, Adriana, vamos a conocer un desarrollo excelente, ¿no? Lo que sigue. Hola Angie. Lo primero que hemos hecho es poner la ubicación, porque esa ubicación, de verdad, memoricenla, porque es buenísima. Mira, lo tenemos aquí primero desde Vidara, que justo está al ladito del mar, solamente hay una calle. Esto es Vidara, que está en obra. Esto sería Talasa, que ya lo hemos vendido muy bien, también justo al ladito. Y luego bajamos más para abajo un poquito y esta parte de aquí y esta parte de acá, todo esto de acá, frente de playa con Big Club. Tendríamos este nuevo desarrollo que se llama Marabela. Marabela, por lo que me has contado hasta ahora, es un gran desarrollo. Digamos que premio, encima... Cuéntame características, por favor. Sí, digo, la verdad, estamos muy contentos de presentar Marabela en esta zona donde ya veníamos trabajando algunos desarrollos anteriores, que han sido un éxito. Vidara Tower y Talasa Tower, pues venimos ahora con este nuevo proyecto, que es además ya Beach From, la primer torre, digamos, va a estar frente a la playa, frente al mar, y las otras dos en segunda línea, como estamos con Talasa y Vidara. Entonces, como tú dices, Paco, es un producto premium. Ya al vender unidades frente al mar, digamos, ya estamos hablando de otra cosa. El proyecto se viene buenísimo. Ahorita vamos a ver renders, trae unas amenidades premium, unas amenidades muy, muy lindas, muy exclusivas, pues con decirte que tiene su propio club de playa, ¿verdad? Entonces, bueno, ya eso habla de lo que viene para Marabela, pues para esa gente que está buscando opción frente al mar, o incluso opción que tengas acceso al mar en tu mismo desarrollo, aunque estés acá en segunda línea de mar, pues ya es buenísimo, ¿no? Déjame que les explique algo más, porque para saber la ubicación exacta de lo que estamos hablando, hay que darle un repaso a lo que estamos viendo. Y así os va a recordar un poquito por qué estamos hablando de zona premium, y encima estamos hablando de Cancún, que no lo habíamos dicho hasta ahora. Cancún frente al mar, tener unos precios como vamos a tener, y los departamentos que vamos a ver. Fijaros, todo esto de aquí en Manglar, todo esto, ¿vale? Esta es una calle en una carretera de doble carril, que si estamos aquí ubicados, no me lo tendrías que haber tocado, sería bien. Ahora ya me cuesta más. Ahí está Flamingos. Este es el Big Club Flamingos. Esto de aquí sería el desarrollo, y si tú vienes hacia aquí abajo, por ahí encontraríamos lo que es Puerto Cancún a ocho minutos en carro, que lo he hecho yo, y yo estaba grabando ahí con el vuelo de dron del Chabalote, cuando hemos vendido en Talasa y cuando hemos vendido en Vidara. Ahora queremos enseñaros algo mucho mejor. Si fuéramos para arriba, aquí tendríamos todos los hoteles de Costa Mujeres. Esta zona tiene su particularidad muy importante, porque enfrente tenemos Islas Mujeres, y lo que hace Islas Mujeres es frenar la entrada de sargazo. Entonces, la entrada de sargazo que vamos a tener en esa zona, en las peores épocas, va a ser mínima. Entonces, tú estás comprando pistas al mar, pistas a las mujeres, pistas, si quieres, también al Manglar, y a 50 metros, los que están atrás del mar, y los que están delante, frente al mar. ¿Es correcto? Es correcto. Es una zona de crecimiento, es una zona de oportunidad. Digo, traemos un precio por metro cuadrado buenísimo para hacer, por ejemplo, las unidades frente al mar en la Torre Petra. Van a ver ya ahorita que avancemos con la lista de precios. Y bueno, pues es una oportunidad de negocio también, porque pues va a ser una zona muy rentable todo esto. Como ya bien dijiste, pues está la zona, la nueva zona hotelera ahí arriba. La de Costa Mujeres. La de Costa Mujeres, con los hoteles de lujo, campo de golf, allá en Playa Mujeres, a minutos del ferry para cruzar a Cozumel. No, a cruzar a Islas Mujeres. Ah, Islas Mujeres, Islas Mujeres, Islas Mujeres. Y luego también muy cerca del desarrollo se está construyendo el SHA, el Wellness Clinic, que va a ser una opción de turismo médico, pues muy enfocado al tema de belleza, ¿no? Entonces va a ser un proyecto ahí de mucho lujo también frente al mar. Y bueno, lo tenemos muy cerca. Todo esto, pues le está dando plusvalía y todavía falta, ¿no? Mucha plusvalía por esta zona. Pues imaginaros, si solamente con la ubicación ya estamos súper contentos, que por lo que venió hoy rápido. Porque estamos en el lanzamiento del desarrollo que lleváis. Acabéis de cantar ahora, ¿no? Sí, y ya estamos a unos días apenas de haberlos sacado a la venta. Total, que de momento pueden elegir muy buenas ubicaciones y el mejor precio posible. Así es. Luego hablamos de los precios. Ahora mismo, te dejo seguir. Vámonos a ver la información de Marabela. Aquí está. Te quiero mostrar primeramente un recorrido virtual. Permíteme que me lo abran. A ver, dame un segundito. Yo voy a parar un poquito. El recorrido virtual, que es con el que te quiero presentar. Estamos frente a la torre Petra, que es la torre frente al mar. Torre Petra, porque tenemos tres torres en total en el desarrollo, ¿no? Sí, actualmente tenemos tres torres. Entonces sería la torre Petra, torre frente al mar. Aquí está la calle. Y si volteamos justamente, está la torre Sole, que ya es la torre, la primer torre que está del lado del manglar y la selva. Ajá. Entonces vamos a entrar primero. Espérate aquí un momento que quiero aclararlo, ¿vale? Ponte aquí en medio. No, en el medio. ¿En la calle? Sí, aquí. Ahí. Esta es torre la que está frente al mar. Quiere decir que en la otra parte estamos delante del mar con el Big Club. ¿Es así? Exacto. Esta es la carretera que pasa por acá y enfrente tenemos dos torres, ¿no? Ajá. Esta es una de ellas y tenemos otra o detrás, detrás de ellas. Muy bien. Así es. ¿Va? Ok. Entonces vamos a entrar a la torre frente al mar. Aquí enfrente vamos a tener un motor lobby, porque esto pues va a ser como un tipo hotel, ¿verdad? Ajá. Un condotel. Entonces entramos y tenemos este acceso monumental al lobby con unas columnas forradas en vejuco. Espera un momentito. Ajá. Me has dicho que va a ser una torre como condotel. ¿Eso? ¿El que ahí compre tiene obligación de rentarlo? No. Al final va a ser administración libre, pero bueno, creo que a todos los propietarios les va a convenir, digamos, estar con una misma administración. Ok. Eso es lo que se pretende, aunque al final él va a ser libre de administrar su departamento con... Tanto si quiere vivir como si lo quiere poner en reto. Si quiere vivirlo, exactamente. Esto que estamos viendo son como unos pilares de madera muy bonitos. Así es, y entramos y ya está la recepción. Ok. Con su lobby, muy lujoso, mármol por todos lados, madera. Oye, se ve súper lujoso, ¿eh? Muy bonito. Mira las alas, una altura también. Doble piso, ¿no? Exacto. Ajá. Va a ser como un lobby, una recepción de hotel, si te fijas, esta de la Torre Mura. Después entramos y tenemos... En esa zona tendremos veginancia 24 horas y también recepción, ¿no? Y recepción, claro. Entramos y tenemos esta zona de bar, que ya es como parte de amenidades, pero además este bar va a estar concesionado, o sea que sí realmente va a estar operando. Ajá. Sí. Si siguiéramos rectos, llegaremos a la playa, ¿no es así? Así es. Y también tenemos sala de juegos por aquí, por lo que ve, hay mesas de billar. Ahí al adentro, exacto. Se ve un salón de juegos, tenemos un coworking, tenemos una sala de cine y un gimnasio. Vamos a ir recorriendo esto poco a poco. ¿Esto sería el beach club? Para llegar al beach club. Ajá, el beach club es para allá y la piscina está en el rooftop, también tenemos piscina. Entonces, bueno, vamos a recorrer primero la parte del cine. Ahí tenemos una sala de cine. Espectacular, ¿eh? Con su sección acá de bar y palomitas, asientos muy cómodos, audio y video, ¿verdad? Para disfrutar de películas acá con los amigos. Y también deportes, si quieres ver deportes, partidos de fútbol. Deportes, la Fórmula 1. Imagínate en Barcelona, Madrid, está ahí viéndolo. ¡Qué maravilla! ¡Andal! ¡Exacto! Entonces, es una sala de cine VIP. Después tenemos un gimnasio, un gimnasio muy bien equipado, de muy buen tamaño. Y mira la vista panorámica. Vistas al mar, ¿no? Exactamente. ¿El gimnasio que está en la planta abajo o en la primera planta? Es en primera planta. Primera planta, por eso tenemos tan buena vista al mar. Sí, ya tienes una muy buena vista al mar. Y fíjate qué decoración le han puesto. También pantallas de televisión, su aire acondicionado, baños o sitio para... Baños, pantallas, está climatizado, el piso especial para gimnasio. Está espectacular. La verdad que sí, me está sorprendiendo con este desarrollo. Esto está fuera de lo normal. Está buenísimo, Paco. Oye, para los que estáis interesados, es un lugar premium en Cancún, con Big Club propio y vistas al mar, yo creo que debemos seguir mirando el desarrollo. Así es. Y encima con uno de los mejores precios en la zona por el metro cuadrado que te están ofreciendo. Correcto. Ahora me voy a ir al coworking. Es un coworking también, mira. Esto es para la gente, los nómadas digitales, los que queréis venir allí a trabajar y tener todo cerca. Sí. Muy buena sala, ¿eh? Sala de reuniones para privacidad. Hay unos privados, exacto, privados, zonas comunes. Incluso va a haber una terraza al exterior, por si quieres estar un ratito afuera recibiendo la brisa del mar. Le iba a decir, Adriana, ahora. ¿Sí? Sí, Angie. Espérate un momento, porque esto que hemos visto en el gimnasio también lo estamos viendo aquí y quiero que se lo imaginen. Gírate hacia el mar, por favor. Claro. ¿Quién tiene un área de coworking para trabajar con estas vistas? Yo vengo ahora desde Ciudad de México, he venido del Hotel San Regis, por ejemplo. Hay unas vistas a la avenida principal de allí, buenísima, pero esto lo supera. Pero no se compara con esto. No, para nada. ¿Verdad? Esto lo supera 100%. Claro. Imagínate tener tu departamento y puedas invitar a ciertas personas a una negociación en esta sala. Sí, sí, sí. Imagínatelo. Magnífico, magnífico. Entonces, una zona de coworking de muy buen tamaño con diferentes secciones, áreas comunes, privados, barras, una zona exterior para recibir la brisa del mar, piso de mármol. Oye, eso es lo que te quería decir, que está utilizando materiales de mucho lujo. Esta empresa que lo está construyendo, ¿sabemos algo de la empresa? Sí, muy buena pregunta. Ya es conocido por ti y por muchos de los que nos ven. Es el desarrollador Urban House, con el que ya trabajamos más de 20 proyectos en Tulum. Es el mismo desarrollador de Tikal, de Coba 1, de Coba 2, de Balam, de Calakumul, de Zama Tower, Zama Towers Premium, de Cannes. Bueno, ya la lista de trayectoria de proyectos de él es amplia en Tulum. Y va a ser su primer proyecto en Cancún. Pues yo tengo una experiencia con ellos que me ha sorprendido porque cuando dicen vamos a entregar el desarrollo en esa fecha, y es muy cercana a la fecha, yo me he quedado sorprendido que lo puedan entregar y lo consiguen. Y encima lo consiguen también con buenos materiales y muy bien construidos. ¿Es correcto? Correcto, sí, ya la verdad que la seguridad que se le puede dar a un cliente al invertir con un desarrollador como este, con la trayectoria que trae, ya es absoluta. Pues ahora sorpréndeme en qué fecha se va a entregar este desarrollo con todos estos detalles que son, aparte especiales, porque no los trabajan en los demás. Sí, las entregas van a empezar en octubre 25. Acordaros que octubre 25 está cercano dentro de lo que es un desarrollador que está abarcando tres torres. Me parece que van a entregar primero una torre y van a ir... Y así van a ir escalonadas las entregas. ¿La primera torre que van a hacer es la que está pegada al mar? No, es la de atrás. La de atrás, ok. Pero van a ir muy seguidas, como dos meses de diferencia. ¿Solamente dos meses de diferencia? Sí, van a ir muy a la paz, para que prácticamente se termine la obra. Y no tengan molestias. Y no tengan molestias los que ya empiezan a recibir sus departamentos. Vamos a una parte que me encanta, el Beach Club. Este de acá, el Beach Club, nos vamos para adentro, a ver qué tal. Vámonos al Beach Club, mira nada más. Cuando hablamos de un Beach Club, estamos pensando en la playa, pero no pensamos que tenemos un chapotadero, tenemos la piscina, tenemos área de jacuzzi, se podría decir, mucho camastro. Un restaurante aquí también, en el club de playa. Igualmente va a ser concesionado, así que este restaurante va a estar operando. Ajá, y vas a poder estar comiendo un ceviche frente al mar. Fíjate donde tenemos la playa, que ahora bajas por ahí, y llegas a la arena de la playa. Correcto. Así que tienes... Ahora vámonos a la playa, pues ahí están los camastros, las camas balinesas. Y la forma del edificio me llamó la atención mucho, me encanta esta forma del edificio. Sí, a ver qué forma del edificio. Y os vais a sorprender con un detalle, luego lo va a explicar, porque a mí esta forma del edificio, como van a ser los departamentos, me ha sorprendido muchísimo. Y fijaros en una cosa, no han querido abarcar todo lo que estábamos aquí abajo, sino que lo han hecho como más estrecho. Yo creo que ganando imagen y lo bonito que va a ser. Así es. Pues ahí tenéis el Big Club, la arena y en las faldas se daría al mar. Y en esta torre tenemos 10 niveles de departamentos. En esta torre hay unidades de 3 recámaras y de 6 recámaras. ¿Habéis escuchado? Nada de estudio, nada de una recámara, nada de dos recámaras, sino que empezamos en 3 recámaras y de ahí pegamos el salto a 6 recámaras. A 6 recámaras. La persona que quiere amplitud en su departamento en este desarrollo lo tiene, íntima al mejor precio del mercado. Así es. Pues eso lo vamos a averiguar luego, más tarde. Correcto. Vamos a ir conociendo más. Al frente, al frente de este Beach Club va a construir el desarrollador un muelle, un muelle de 40 metros que va a poder recibir embarcaciones, ¿verdad? Que llegues en tu barco, tu estación es ahí, bajes al Beach Club y ya después regreses y continúes tú. Oh, que te guste el enorque como a mí y no quiere entrar por la playa, quiere entrar por allá y me pongo a hacer el enorque, por ejemplo. Eso sería otra virtud. Sí. Me gustan mucho los muelles cuando los construyen, fijaros en los decorados que tenemos, son espectaculares. Tú estar aquí con tu restaurante e irte por acá y te vas ahora a la playa, me pego la duchita que tendré una ducha por ahí y otra vez vuelvo al restaurante. Gracias. Esta es la entrada del lobby que la tenemos aquí, pasamos hacia acá, fijaros en un detalle, el doble piso y aquí las cristaleras de lo que tenemos arriba, puede ser el gimnasio, puede ser el área de coworking, por ejemplo. Sí, maravilloso, la verdad a mí me encanta esta, el proyecto. Increíble. Aparte me gustan mucho los colores que están utilizando, tanto el mármol blanco como el tema de la madera, ¿no? Hay combinación de mármol blanco con mármol negro, por ejemplo, eso se ve padrísimo y bueno, con la madera, con los detalles. Aquí vamos al área de juegos, a pool. Entonces, vámonos, ese te lleva al rooftop, justamente, mira, así que en el rooftop tenemos también amenidades para esta torre frente al mar, entonces mira, tenemos estas salitas, salas lounge, una piscina más, esta es una piscina infinity, ajá, es una piscina en tu rooftop frente al mar. Total que increíble, la pista que podemos tener ahí por la mañana es en el amanecer y hasta por las tardes en el atardecer porque miras a tu espalda y ya tienes el atardecer. Sí, importante que sepan que todas las terrazas son bien amplias, todas las terrazas son pues esquineras porque hay niveles donde tenemos cuatro unidades por nivel, o sea que todas son en esquina y tienen su terraza completa esquinera. Y en todas las esquinas se ve el mar. En todas las esquinas se ve el mar, en esta torre frente al mar, sí, sin duda. Bueno, qué bueno, qué bueno para ellos. Y otra cosa, aquí no van a poder construir delante del edificio porque ya está el mar, así que el que tenga duda, ahí lo tiene. Aquí se es vista garantizada al mar, ¿verdad? Entonces tenemos esta zona de bar también aquí arriba, pues su asoleadero con su piscina y bueno, estas salitas lounge, ¿verdad? Pues yo me lo estoy imaginando, me lo estoy imaginando tanto para que compre para vivir como para que compre como negocio. Sí. Me lo estoy imaginando, las dos fórmulas funcionan. Así es. Bien, pues de esta torre ya vimos prácticamente todas las amenidades. Ajá. Ahora nos podemos ir... Las otras torres son del mismo tipo, de mármol y todo. Sí, 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 en todo vamos a ver este tipo de materiales en las zonas comunes. Acá en la torre Sole, se llama Sole, que es la primer torre que da atrás en la zona de Manglar o de la selva. En esta torre es donde empiezan los niveles de estacionamiento. Esto, importante, tenemos dos niveles de estacionamiento en todo este terreno de atrás. Así que el estacionamiento es escriturado para las unidades. Tenemos dos cajones de estacionamientos para las unidades de tres recámaras y cuatro cajones de estacionamiento para las unidades de seis recámaras. ¿Cómo te quedas, Adriana, cuando escuchas esto? Sorprendida, ¿no? Sí. Yo también me he quedado sorprendido porque muchas veces lo que digo es que a los desarrolladores se les olvida que están en lugares que necesitan carro para moverse. Así es. Porque solamente te dan uno y a veces hasta dos, pero en este caso, imagínate que bueno. Está buenísimo. Y aquí vemos la salida, aquí vemos la entrada, ¿no? Exacto, la rampa, esta es la entrada y acá una rampa para salida. Y te adelanto, el desarrollador está comprando el terreno de al lado con lo que va a ampliar parte de amenidades de estas torres de atrás. Ah, qué bueno. Ajá, va a agregarle canchas de pádel en esta parte de terreno extra que compró. Súper lujo. Canchas de pádel, una piscina más como infantil. Entonces. Oye, pues qué bueno, qué bueno que haga ese regalo el desarrollador para los que están invirtiendo en estas tres torres. Así es. Pues aquí, mira, puedes entrar y llegamos al lobby directo o puedes entrar en tu coche y subes por el elevador a tu departamento, ¿verdad? También aquí hay unas escaleras para subir a este siguiente nivel. Entonces, vamos a pasar, aquí está la recepción de esta torre, digo, ya es una recepción más pequeña. Ahí la tenemos, pero si te fijas con los materiales también de mucha calidad, mármol, mármol carrera, todo lo que ves aquí en madera es parota. Ajá. Una pregunta que se me viene a la cabeza ahora que estoy viendo. Claro. Esta entrada, este lobby es más pequeño. Si viene gente, ¿puede parar en otro lobby, en otro que es más grande o tiene que venir a esta torre? Lo que pasa es que si tú de pasta en esta torre, o sea, tu recepción es esta. Pero allá, por ejemplo, es la recepción para pasar al club de playa, para el restaurante. Total, que la pueden utilizar sin ningún problema. Sí, claro, la vas a poder usar. Aquí solo es por el tema de... Imagínate que tengo que esperar a las tres de la tarde que me lo entreguen. Esa es la una que hago yo aquí esperando, pues me voy al Big Club o me voy al área de juegos y ya a las tres vuelvo para acá. Esa es la pregunta que me hacía. Sí, correcto. ¿Va? Ok. Después aquí podemos ver amenidades que van a estar compartidas también con estas torres. Tenemos aquí un espacio de salitas lounge. En esta terraza tenemos por un lado un gimnasio. Gimnasio también grande y muy bien equipado. Sí, se ve amplio. Bastante buen tamaño, con luces indirectas allá, pues climatizado, con pantallas. Y bueno, equipos también de ejercicio. Ahora me viene otra pregunta incómoda. Angie. A ver, digamos. Si podemos utilizar el Big Club, pero las amenidades, yo me puedo ir, por ejemplo, a la del otro edificio que veo pistas al mar o todavía no se sabe ese tema. Mira, tu gimnasio sí vas a utilizar el de tu torre. Ok. El gimnasio sí. Lo que se puede compartir, digamos, es el restaurante, el club de playa sin duda, el bar también. Ok. Ajá. Muy bien. Bueno, de acá, otra de las amenidades acá también tienen su coworking. Ajá. Este es un coworking también con sus privados, salas comunes. También de muy buen tamaño. Sí, se ve bastante buen tamaño. Así es. Después, vamos a ver qué más hay por acá. Esta parte, mira. Sí, a ver qué es. Y tenemos el área de ludoteca. Ahí está una ludoteca. Es un espacio para niños, ¿verdad? Un tipo Kids Club. Sí. Sí, bonito. Sí, muy lindo. Con su alberca de pelotas y, bueno, pues muy equipado para los niños, ¿verdad? La verdad que sí. Pues bueno, o sea, hay un buen espacio. Yo espero que lo que estoy grabando vosotros lo veáis bien, porque yo estoy disfrutándolo. Cuando grabo un desarrollo que me impresiona, porque gustarme me gustan mucho, pero este me está impresionando, la verdad es que se nota en la forma de expresarme y, aparte, que me está sorprendiendo para bien. Porque cuando tú estás en un desarrollo como este, prácticamente poquita cosa más vas a hacer fuera. Tienes el más cerca, tienes todo lo que necesitas dentro del desarrollo para hacer vida normal y lo único que vas a hacer es salir a pasear al sitio que te guste y a comprar comida para que no te falte. Así es. Y bueno, como les decía, aquí el desarrollador está comprando todavía el terreno de acá al lado, que esto se va a complementar con las canchas de pádel. Ok. Y con una piscina más en este nivel para más enfocado a niños, una piscina más familiar. Qué bueno. Y otra cosa que no hemos dicho hasta ahora y se la imaginan, porque yo creo que se la imaginan. Estamos en Cancún, delante del mar, y es una zona muy tranquila, pero muy tranquila. Así que ahí vais a poder descansar muy bien. Y si queréis un poquito más de ruido y un poquito más de ambiente, pues en ocho minutos llegáis ya a Puerto Cancún y llegáis ya a la zona hotelera. ¿Es correcto? Así es. Muy bien. Correcto. Mira, aquí ya me pasé a Renders, ahí quien quiera ver los Renders. Vamos a ver, por ejemplo, los de la Torre Mura y Sole, que son las torres de atrás. Una pregunta, antes de que vayas a las torres de atrás, y se la harían todos los que estén interesados, estas son las dos torres de atrás, ¿no es así? Estas son las dos torres de atrás, exacto. Estas dos torres están rodeadas de mucha selva o manglar, como le queramos llamar, pero ¿yo tendría vistas al mar desde esas dos torres? La pregunta que será más de uno. Sí, como yo les decía, por ejemplo, las unidades tienes toda esta terraza en tus unidades, ajá, una terraza esquinera, o sea, todas las unidades tienen terrazas esquineras, entonces tus vistas van a ser laterales o en diagonal hacia el mar, ya sea al norte o al sur, pero vas a ver el mar. Ok, y entre torre y torre tenemos toda esta área de aquí. Exacto, esta es área de amenidades y les digo, compró todavía el terreno de al lado para ampliar esa zona de amenidades. ¿Se fijan? Abajo de estas dos que vimos ya ahorita en el recorrido virtual y que son zonas de amenidades, abajo está el coworking y el gimnasio y arriba está la ludoteca, abajo de estos dos están los estacionamientos, todo esto es de dos niveles de estacionamiento techado, no es subterráneo, es a nivel de piso, o sea que los dos primeros niveles son estacionamientos, los depas empiezan digamos en un tercer nivel ya. Y este, como estamos viendo, sería un cuarto nivel. Otra cosa que voy a decir, quizás no debería decirla, pero yo me la tengo que imaginar. Más de uno de vosotros dice, bueno, y esas vistas al mar cuando me hagan edificios al lado me van a disminuir bastante, pero si tú eres listo, te está diciendo que el desarrollador una de esas partes la va a comprar él, por lo tanto esas vistas van a quedar ahí neutras y van a quedar viendo durante mucho tiempo, entonces yo en vez de comprar, por decir algo, si me interesa tanto, compraría en esta zona, porque en esta zona de acá, pues no tengo ningún problema, lo va a comprar el desarrollador, no va a subir una torre, que no. Así es. Eso es una cosa que digo, pero es bueno que lo sepan ahora al principio, ¿por qué? Porque también los departamentos bajan de precio, depende de la ubicación que tengan y en qué torre estén, ¿es correcto? Es correcto. Eso es muy bueno para cuando te pasan las ubicaciones y lo tengas en cuenta. Entonces, si a ti te dicen, oye Angie, ¿en qué parte va a estar la zona que van a poner las amenidades nuevas? Tú le vas a decir, en esta parte, y ellos eligen. Así es. Esto que estamos viendo, ¿qué es? Esto es la recepción, la recepción de una de las torres de atrás, que vimos ya en el recorrido virtual. Ahí está otra vista, mira qué fino se ve el tema de acabados, la madera, el mármol. Se ve estupendo, me gusta mucho. Esta combinación de material es la que me encantó, se ve muy bonito. Ahí está otra vista. Luego ahí estamos en el coworking, también, bastante bonito. Bastante bonito. Muy bonito, mira esa composición de mármol y madera. Muy amplia. Ahí está otra vista, ahí están los cubículos privados, su zona de cafetería, mira. No, mira, te voy a decir algo por lo que estoy viendo. El desarrollador, en este desarrollo que estamos viendo, que es Premium, de verdad que está pensando en el que compra, porque muchos, muchos metros cuadrados lo está utilizando para que ellos disfruten de su estancia dentro de lo que es su departamento y fuera de su departamento. Cosa que en otros sitios no ocurre igual. Correcto. Mira, es un coworking bien amplio, bien amplio la verdad. Tienes ya tu oficina. Sí, muy amplio. Para trabajar y a pasos del mar, ¿no? Exactamente. ¿Quién no quiere algo así, Paco? Yo ya estoy pensando cuánto va a costar, estoy pensando ya qué metros cuadrados me vas a ofrecer y qué precio, pues a ver si puedo llegarle, a ver si hay alguna ayuda a la forma de pagar. Así es. Porque sinceramente, este desarrollo no es que me guste, me encanta. Así de claro que lo digo. Sí, no. Mira, es el gym, que también ya habíamos visto, un gym de bastante buen tamaño, se ve bien amplio y muy bien equipado. La verdad que sí. Muy bien equipado, climatizado, las máquinas son profesionales, pantallas, baños y bueno, la decoración que seguimos viendo, bastante fina. Y ahora vemos la ludoteca o el Kids Club, muy lindo, ¿no? Un espacio para los niños, para que disfruten también ellos, ¿verdad? Ellos son felices en un lugar como este. La verdad que me está sorprendiendo la cantidad de renders que está poniendo el desarrollador, porque acordaros, cuando sale un desarrollo al principio, como que te dicen, espérate un mes, que todavía no tenemos todos los renders, aquí los tenemos todos. Hay muchos renders. Y muy bien, muy bien trabajado, ¿eh? Sí, la verdad que hay muchos renders, así que ya viendo esto sabes el tipo de proyecto que viene y bueno, la garantía de que con este desarrollador, esto que estás viendo es lo que te va a entregar, ¿no? O sea, justo lo que ves en los renders, así será tu realidad. Ahí tenemos unas terrazas alrededor del Kids Club. Otra cosa que se me olvidó de decirlo. Cuando hemos visto esa extensión de amenidades que está en la cuarta planta, desde esa cuarta planta yo creo que ya veis el mar desde esas amenidades. Sí. ¿Es correcto? Sí, ya. Qué bueno. La verdad que esa es una zona de casas, lo que hay ahí son casas. Bajas. Bajas, de dos niveles, así que no tenemos nada alto que nos tape. Muy bien. Mira, ¿no hay cuenta zona común? La verdad que hay mucha zona común. Esta es la piscina que se va a integrar en la parte donde está comprando ese terreno a un lado. Entonces va a haber esta piscina ahí, este, más familiar, ¿verdad? Con un jacuzzi. Entonces esto lo vamos a tener. A la izquierda del desarrollo. De una de las torres, correcto. Ok, qué bueno. Ahí está, ¿ya viste? Sí, estupendo. Y más con dos botellas de vino, ¿eh? Sí, esperando. Qué bueno. Exactamente. ¿Verdad? Exacto. Bueno, hasta ahí las amenidades de Mura y Sole. Digo, les voy a mostrar las de Petra, que un poco ya vimos en el recorrido virtual, ¿verdad? Este es el lobby y recepción de Petra. Este que estamos viendo es el desarrollo que está frente al mar, ¿es correcto? A la torre frente al mar, exactamente. Ok. Ahí está su lobby y recepción. También un lobby hermoso, mira. Qué bonito. Espectacular, ¿no? Lo que sigue, como digo yo. Así es. En la zona de bar. Además, impresiona por la altura que tiene y las características de la decoración que le han puesto. Ahí está el cine, el cine VIP, ¿verdad? Espectacular también. De los asientos. Acá estamos ya en el restaurante, ese restaurante que va a estar operando, que realmente vas a poder usar, hacer uso de ese restaurante. Y que apetece usarlo, porque es un lujo tenerlo allí en tu mismo edificio. Tu edificio y con vista al mar, además. Y aparte que tendréis voz y voto ahí, porque muchas sugerencias las podréis decir. Mira qué vistas tenemos ahí con un yatecito por ahí. ¿Ya viste? Sí, está precioso. Sí. Ahí está la otra piscina. Y el color del agua no tiende, la verdad que hasta lo mejora. Sí, es una zona de un mar muy bonito. Digo, se va a estar siempre limpiando, ¿verdad? Ya sabes que siempre que tienes tu club de playa, pues hay que estarle dando mantenimiento. Entonces vas a mantener siempre limpio ese club de playa. Aquí tenemos el atardecer. Ahorita si vas, pues es casi una playa virgen eso. Bueno, esto se puede decir que es el amanecer. Este es el amanecer más bien, correcto. Se ve hermoso. Ahí está, otra vista. Oye, ya me entran ganas de que se entregue pronto y disfrutarlo. Mira, ya los vemos de frente, el beach club. Qué maravilla. Oye, y una pregunta. Para este momentito en el beach club, porque esta pregunta se la van a hacer más de uno que esté viendo esto. A ver. Como veis, está muy cerca el edificio del mar. Y entonces una de las cuestiones que tú te harías es si hay oleaje, me va a llegar a las paredes. Pues mira, tenemos la gran suerte de tener las mujeres delante. Y ahí es muy, muy raro que haya olas grandes. Muy raro. Es correcto. Sí, esto es una alberquita. No es una de ola. Esto es una gran suerte porque esta arena se va a mantener. Y al mismo tiempo es muy raro que el agua llegue a más de acá, por ejemplo. Así es. Entonces es una virtud que tiene también, porque otros beach club que tenemos, pasan los años, pierde la arena, te llega el oleaje, por circunstancias climáticas. En este caso es muy raro que ocurra. Así es. Rarísimo. Y bueno, en la torre frente al mar, la está tirando lo más atrás posible para dejar acá bastante metros para el beach club y que te quede un buen espacio de playa. Y aquí no lo estamos viendo por la forma del render, pero de aquí hasta aquí tiene que haber más de 20 metros, 25, 30. Sí, más. No, más. Más aún, ¿no? Está dejando unos 40. Es que me gusta aclarar estas cosas porque más de uno le tiene pánico un poquito a que el agua llegue a estallar o se lo pueda estropear. En este caso no lo creo. Porque vemos la ubicación donde está, vemos lo que es ir las mujeres y sabemos lo que está pasando por esa zona. Así es. Ahí está otra vista de este restaurante. Y esto es lo que estabas diciendo. Ajá. Porque esto es la parte del beach club con las albercas, que el edificio estaría más para atrás. Entonces de aquí hasta acá pues tiene que hacer más de 30 metros. Así es. Y mire el muelle que va a ser. Este es el muelle. Va a ser un muelle de madera. Y al final le va a poner una plataforma con una salita ahí para tener otra área común. Y hasta pueden dar masajes ahí si quieren. También. Por decir algo. Exacto. Ahí está el co-working. Bueno Angie, a mí me tienes impresionado. Me tienes enamorado del desarrollo. Del desarrollo. Entonces, lo que me falta es enamorarme de los departamentos. Quiero saber cómo son esos departamentos. Pero impresionante no lo que sigue. De tres y de seis recámaras. Eso me ha dejado impresionado. Esto otra vez, las vistas al mar. Desde el día. El gimnasio. El gimnasio con vistas al mar. Está impresionante. Igual como. Y ahora el rooftop. El rooftop. Que también la tienen las otras dos torres un roof. ¿No es así? Sí. Sí. Todas van a tener un rooftop. Y todas van a tener vistas al mar. A pesar de que estén por detrás. Sí. Importante porque las torres están escalonadas. La torre frente al mar, que es esta, la torre Petra, va a tener diez niveles. La siguiente torre, once. Y la de hasta atrás, doce. Eso porque todas tienen rooftops para que tengan buena vista. Todas. Oye, con tantas amenidades excelentes que me estás presentando. Mateo no estará diciendo, oye, ¿qué mantenimiento voy a tener que pagar ahí? El mantenimiento se está estableciendo en sesenta pesos el metro cuadrado aproximadamente. Que es lo mismo que manejó Talaza. Entonces, bueno, creo que está bastante bien ese monto de mantenimiento. Pues sesenta metros cuadrados por lo que mida el departamento lo multiplica ahí y ahí nos va a salir lo que es el pago. Ajá. Bueno. De interiores, te voy a decir que todavía no son los finales. Están trabajando todavía interiores. Por eso no los han incluido en el tour virtual. Tengo este adelanto que ya te lo voy a poner. Los tonos iban a ser así muy neutros, muy mediterráneos. O sea, que se sienta un ambiente muy de paz, de playa, ya sabes, tonos claros. Y de vida, de vida relajante. Y de vida relajante. Entonces, tenemos que se entregan equipados con cocinas, cocinas con sus alacenas, su parrilla eléctrica, su tarja, la barra de la cocina, los aires acondicionados se entregan uno por cada ambiente. Los clósetes también van incluidos. Una equipación bastante buena, ¿eh? Y con calidad. Las puertas también van hasta arriba del todo, por lo que veo. Ajá. Las puertas son increíbles, son de una altura bastante grandes. Y aquí, en lo que es la recámara, tenemos el clóset que te va incluido. Los baños totalmente equipados, ¿no? Los baños con sus espejos. Los baños equipados, sí, correcto. Muy bien. Ajá. Bueno, hasta ahí renders. Bueno, pues ahora me vas a contar, vamos a ver, para que nos hagamos una idea. ¿Los de tres recámaras cuántos metros cuadrados suelen tener? Los de tres recámaras están sobre los 200 metros cuadrados. Me callo, porque me ha dejado de piedra. 200 metros cuadrados. Yo me esperaba que eran de 100, 108, 110. No, no. Van a ser recámaras grandes, espacios de sala comedora impresionantes. ¿Y cuántos baños van a tener los de tres recámaras? Tres baños y medio afuera. O sea, tres y medio. Imagínate. Tres baños y medio, cada uno con su privacidad, cada recámara, y luego el baño común para la visita. ¿Es correcto? Mira. Este renders me lo tienes que pasar, me he impresionado. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el mar, aquí tenemos lo que van a poner, un muelle de estos. Ajá. La torre con su Big Club, que todavía no se ve aquí. No, ahí no se ve. Bueno, esta es foto y nada más montaron las torres, ¿verdad? Las torres, exactamente. Tenemos entre parte y parte ya las otras dos torres, con el área común aquí en medio. Exacto. Y luego toda esta parte de aquí, que van a ser amenidades extra, que les va a poner como la cancha de pádel, por ejemplo, alguna alberca. Y ver lo que tenés detrás, detrás no tenés nada. Pura selva o manglar con lagunas. Con lagunas. Que esa vista también impresiona. Sí, y tu vista atrás también es verde. Y por ejemplo, te digo, todas las unidades tienen terraza esquinera. O sea, si te toca en este lado, tu terraza es todo esto. Si te toca en este lado, también la vas a ver. Si te toca allá, también tienes un cacho de terraza. Igual como aquí, igual como aquí. Y en la otra parte pasa lo mismo. También. Yo estaba dando... Como todo aquí es bajito, si te fijas, pues digo, por ahora al menos tienes las vistas al mar o en diagonal. Esta, pues esta sí está garantizada, ¿no? Oye, a la parte derecha veo que hay una edificación. Yo antes estaba dando un consejo por si aquí edificaran el día de mañana. Entonces yo estaba diciendo que compraran esta parte, los de atrás sobre todo, porque este hecho va a hacer que siempre tengáis vista por esta parte. Pero por esta también no tenéis que preocupar mucho, porque ya veo que hay edificados. No, son dos niveles, son casas. Y aparte, lo que tú decías, estas primeras que tenemos aquí, esto sería la cuarta planta. Entonces empecéis a vender a partir de la tercera, que los que tienen aquí ya ven, tienen vistas al mar. Así es. Entonces aquí va a condicionar mucho el precio, el que compre en esta torre, el que compre en la segunda y el que compre en la tercera. Pero acordaros, todos los roof tienen una diferencia de tamaño de una planta. Entonces el que está aquí no tiene problema, el que está aquí tampoco tiene problema y esta como es más alta, pues tampoco tiene problema. ¿Correcto? Es correcto. Todos van a tener vista al mar frontal desde la beca tipo Infinity. Todos. Todos, exactamente. Entonces, este señor, el que ha hecho estos renders, el que ha hecho este desarrollo, ha pensado en el bienestar de cada uno de los propietarios que vayan a comprar ahí. Según sea tu presupuesto, tú vas a poder tener una regular ubicación o excelente ubicación. Así es. ¿Vale? Ok. Bueno, pues ahora sí nos vamos a los precios. Claro que sí. ¿Verdad? Y en los precios, este desarrollador nos sorprende con sus descuentos. El primero por lanzamiento y el segundo por la forma de pago. Vamos a conocerlos y vamos a averiguar si es verdad o no es verdad que tengamos ese precio tan bueno de mercado y más por la ubicación que tiene. Sí, importante. Tenemos a la venta actualmente la torre de atrás, que es la torre Mura, la última, digamos, la tercera, y la torre de enfrente, la frente al mar, que es la torre Petra. ¿Va? Mura sería la tercera torre, la que está más atrás. La que está atrás. ¿Va? Esta sería la más económica, se podría decir. Exacto, pues aquí está el mejor precio. ¿Va? Entonces tenemos en el nivel 1 unidades, pues desde 198, 99, 201, 202 metros cuadrados y estas unidades están en 7 millones 890 mil pesos. Ajá. Si te fijas el precio por metro cuadrado, 39 mil pesos, o sea, para esta ubicación, para todo lo que ofrece el desarrollo. Y bueno, falta lo mejor, ¿verdad? El descuento. Ahí es. El descuento. Acuérdate que este desarrollador siempre nos saca un descuento por lanzamiento. Así que bueno, de una vez se los decimos, este precio de lista trae un 10% de descuento. Así que le vamos a aplicar un 10% de descuento a ese precio. Le tendríamos que quitar 789 mil, ¿no? Y las queda en 7 millones 100. Imagínate, ahí solamente pagando un enganche normal y la forma de pago habitual, ¿es así? Exacto. No es que tú tengas que hacer un pago, digamos que te obligan a dar más, ni nada. Mira, es la forma de pago. Ah, otra cosa, ¿cómo hacemos el apartado? Con 100 mil pesos, no más. Con 100 mil pesos o 5 mil dólares. Y bueno, si queréis traducir a dólares porque estáis en América o en Estados Unidos o en otro lugar, acordaros. Lo podéis traducir y más o menos hacer una nueva idea. El precio que he visto ahí estaba en los 300 mil dólares aproximadamente. Así es. Bueno, el plan A de pago sería el 30% de enganche. 40% durante la obra y 30% a la entrega. Pues aquí por enganche ya no nos dan más descuento pero nos quedamos con el 10% de descuento que traemos. Hay que recordar que tenemos ya, aunque paguemos así como lo hemos dicho, un 10% de descuento. Y muy importante que estáis al principio de la obra y tenéis más de dos años para hacer los pagos. Así es. Porque tenemos 24 pagos. Y después tenemos el esquema B con un 50% de enganche, 20% durante la obra y 30% a la entrega. Este es un 10% que ya traemos más otro 4% de descuento. Increíble. ¿Cómo ves? Yo lo veo estupendo. Buenísimo, ¿no? Pues sí, porque tampoco te descapitalizas tanto. Estás dando el 50% y tienes un 4% al final adicional. Así es. Y después con el 70% de enganche y 30% a la entrega, pues es el 10% de descuento más otro 7% de descuento. Total que ahí podemos dar el 70% de enganche y el 30% como es a la entrega podemos pedir un préstamo hipotecario. ¿Se puede hacer así? Sí. Y tendríamos un 7% de descuento. Así es. Y bueno, el mayor enganche pues lo tienes acá con un 90% de enganche donde también te dan el mayor descuento. 10% a la entrega, entonces un 10% más otro 10% de descuento. Imagínate qué cantidad de dinero has evitado pagar más luego la probabilidad que gana durante la obra. porque estos precios que estáis viendo van a ir subiendo, van a ir subiendo y se calcula que el primer precio que estamos viendo el más económico que es este de acá, cuando esté terminada la obra no te extraña que esté con un 15% más o un 20% más. Exacto. Así que lo que te estás ahorrando más el otro 20% te estaría ganando un 40%. Si tú pagas el 90% de enganche cámaras. En esta torre sí, pero son los últimos niveles, pero están bloqueados. Digamos que estas no están a la venta. Están bloqueados, no se pueden poner a la venta en este momento. Ajá. Y solo es este, mira, el último nivel, el nivel 12. Ok. Ajá. Y bueno, más de uno se va a preguntar por qué está bloqueado, porque hay gente que está interesada y ya lo ha pedido, ¿no? Sí, exacto. Pero en la torre de enfrente sí tenemos todo el inventario libre. Ok. Vámonos a ver el otro, ¿te parece? Me parece estupendo. Ahora vamos a ver los precios del que está frente al mar. De la torre Petra. Petra. Como podéis imaginar, tener una torre delante del mar, pues esa propiedad es tremenda. Entonces pasa también a pagar bastante más. No digo que el doble, pero casi. Entonces los precios que tenemos atrás, por 150 metros más, estás pagando casi la mitad que lo que vas a pagar frente al mar. Pero hay personas ahí que siguen el canal que ellos quieren frente al mar, que los veis al mar y quiero buenos metrajes dentro de lo que es mi departamento. Entonces no hablemos de caro o barato. ¿Por qué? Porque lo que tú crees que es caro, por tu presupuesto a lo mejor sí puede serlo, pero lo que te están ofreciendo no significa que sea caro, porque tú el día de mañana a eso le vas a sacar un valor tremendo. Vamos a verlo. Aquí lo que tenemos frente al mar. En la torre frente al mar, entonces ahí vemos el nivel 1. Volvemos a tener el metraje grande, aquí están un poco más grandes incluso. Desde 206 a 212 metros cuadrados, tres recámaras. Aquí el precio es de 12 millones 853 mil. El más barato. El mejor precio, correcto. Y otra cosa, fijaros en el metro cuadrado, cuando estás pagando, casi se duplica, casi. 60 mil el metro cuadrado, pero en esas zonas, si van a revisar y hacer estudio de mercado, estamos arriba de 80 mil pesos el metro cuadrado. Voy a parar un momentito, porque entro a visitar. Es muy importante, Angie, que bueno que vamos a parar un poquito, porque estos precios, que nos parecen un poquitín altos, yo estoy vendiendo en Puerto Cancún, y en Puerto Cancún es espectacular, está muy bonito, pero no están frente al Big Club y con su Big Club propio. Aquí tenéis vuestro Big Club y tenéis todo que le da un valor a una probabilidad tremenda. Entonces estamos viendo todo que son departamentos de más de 200 metros cuadrados, todos prácticamente, y con unos precios que si aplicamos encima el descuento que nos están ofreciendo, imagínate cómo van a quedar. A ver. Solo con el 10 de descuento que ya tenemos, nos queda en 11 millones 573 mil. Imagínate si le aplicamos ahora a ese descuento otro 10% de descuento. ¿Cómo nos queda? No, pues mira, para un 3 recámaras frente al mar, Paco, está buenísimo el precio. Buenísimo, ¿no? Lo que sigue, por 400 y pico mil dólares, no es el pico, a lo mejor 440 por ahí. Mil dólares tienes un departamento frente al mar. El precio por metro cuadrado ya con el descuento es de 50 mil 500 pesos. Está muy bueno. Muy bueno, bastante bueno. ¿Verdad? Y a medida que vamos, subiendo del nivel, también van subiendo los precios. Van subiendo el precio. Y después, si te fijas, otra cosa importante es ver el número de recámaras. Todos estos, nivel 1, 2, 3, 4 y 5, son 3 recámaras. Pero mira, a partir del nivel 6. Solamente tiene 2 vecinos en tu planta y cada uno de ellos con 3 recámaras. Con 6 recámaras. Bueno, con 6 recámaras, perdona. Y al mismo tiempo, el nivel de metros cuadrados que tenemos... se duplica. Exactamente. Ya viste, son unidades de 400 metros cuadrados. Eso significa que todas las recámaras van a ser amplias. Todas las recámaras van a tener su baño más el baño de visitas. Los baños de visitas. Entonces van a tener 6 baños más el medio baño. Más el medio baño. Más una gran terraza que se duplica también. ¿Correcto? Sí, todo se duplica en estos. Entonces aquí... Incluso, te puedo decir, estos de 6 recámaras se van a poder hacer algún tipo de personalización. Si no lo quiere el cliente de 6 recámaras, quiere de 4 y a lo mejor hacer una cocina más grande, una sala más grande, se podría hacer la propuesta y está abierto a escuchar el desarrollador para que les quede la unidad ya más a su gusto. Ya en este nivel, pues mira, ya... Es que le quería decir esto. Si estamos en el quinto nivel, que es el más alto entre 3 recámaras, estamos en 14, 13, 14. 13, 14. En los últimos niveles, si lo multiplicáramos, te daría por 28, pero también estáis ganando. Estáis ganando porque se aprobaría también más alta por estar en los últimos niveles de entrevista. Así que yo lo considero excelente, excelente, excelente. Y estos son los metros cuadrados de la terraza. Esos son los metros cuadrados de la terraza. Imagínate la cantidad de metros cuadrados que tenéis. Sí, mira, terrazas interiores y total. Son unas terrazas pues bien grandes. Grandes, ¿no? Lo que sigue, como digo yo, hasta fiesta pueden hacer en la terraza. Sí, sí, sí. Impresionante. Y las terrazas son voladas, las terrazas van a estar impresionantes. Pues aquí hay el mismo plan de pagos que hemos hablado en la otra torre, ¿no? El mismo plan de pagos, esta se entrega en diciembre 25, según el plan del desarrollador, o sea, dos meses después de la torre de atrás. plan de pagos igual, descuentos, pues hablamos de lo mismo, tenemos ya saben el 10% por lanzamiento, 10% por preventa, friends and family, más sus descuentos por enganche y apartamos, así sea una unidad beach from de 28 millones, seguimos apartando con 100 mil pesos. ¿Ah? Qué bueno. Yo creo que es excelente, no lo dudéis, ponedos en contacto conmigo y estamos a día 8 o 9. Hoy es 9. A veces me pierdo el día, estamos a 9 de agosto, pero si tú has visto esto en septiembre, octubre, noviembre, todo va a cambiar. Puede que cambie, que no haya los descuentos de salida del desarrollo, puede que no queden las unidades que tú querías comprar, pero siempre pregunta y te paso con Andy. ¿Te parece correcto? Con gusto, con gusto. ¿Quieres invertir en la Riviera Maya? Esta es una grandísima oportunidad. Enseguida te muestro una de nuestras hermosas propiedades en preventa. de las hermosas en la Zuma que está en la Zuma que está presentada, la Zuma que está en la Zuma que está en la Zuma. Sincronización Andrea Oroz 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 es otro desarrollador. Ok. Pero también mira aquí la combinación de colores entre el mármol travertino y acá esta piedra negra me encanta. Ok. ¿Ya viste? Sí, sí. Ahora me acordé que era otro, el anterior, el Zama Elite. El anterior sí, es el mismo de Marabella. Ok. ¿Va? Esta es la parte del G. Un gimnasio muy bien equipado con su zona funcional, con la zona de cardio y la zona de fuerza. O sea, muy completo como parte de las amenidades de Naray. Los acabados de Naray en interiores, la verdad que están magníficos, muy buenos acabados. Ya los vimos en el showroom directamente. Entonces, bueno, madera parota en lo que ves, mármol, esta pasta que se va a poner en los muros es G-plastic, que ya habíamos comentado, de esta que no se agrieta, no se parte, no se cuartea y además es lavable. Pues este desarrollo salió como hace 20 días, ¿no? A la venta, más o menos. Así es. Y fue antes de irme a Ciudad de México, que lo grabamos. Y también tenemos todavía ese 10% de descuento. Bueno, pues qué bueno. Esta es su sala de cine. Las Swim Up son las que se están yendo, así que si todavía buscan Swim Up, me quedan dos, parece que es Swim Up. Aquí los precios, ¿desde qué precios sale más o menos, te acuerdas? Queda una, queda un Swim Up. Solamente uno, qué bueno. Precios los tenemos con descuento desde 2 millones 500. Eso ya aplicando el descuento. Ya con el 10 de descuento. Todavía ya se dice descuento. Muy bien, para que sepáis que se está aplicando el descuento, ¿eh? Todavía, exactamente. 2 millones 500, está muy bien. ¿Este desarrollo también tiene piscinas cada departamento o no? No. ¿Tiene su jacuzzi? La Swim Up, pues si tienes tu salida a la piscina. Después, el rooftop va a quedar espectacular. Después hay unidades interiores, que estas, ¿te acuerdas que las interiores sí traían sus jacuzis? Espérate un momento aquí, para que les enseñemos, como hace una media luna, aquí, las que quedaban interiores al área esta de la alberca de abajo, quedaban también con una... Con su Swim Up. Entonces, para que quiera un jacuzzi en su... Oye, por el precio que, por el precio que estáis dando, también tienen buen metro, ¿eh? Sí. El buen metraje. Acá hay estudios, es de 40 metros. Ok. Otro de 46, es más grande todavía. Muy bien. Entonces, bueno, pues todavía hay inventario muy bueno en este proyecto Naray, que también, la verdad, está súper, súper lindo. Buena oportunidad, es un proyecto que marca la diferencia aquí en Tulum, muy distinto a lo que ves normalmente, una fachada muy especial, muy peculiar. Como les decía, es un desarrollador que siempre le mete mucha, mucho diferenciador a cada uno de sus proyectos. Pues ya lo sabéis, en la lista de reproducción ponéis Naray y vais a tener más explicación. Ahora le estamos dando un pequeño repaso porque estoy aquí en Tulum y quería aprovecharlo para vosotros. Pues ya, nos despedimos. Nos despedimos, mil gracias Paco y gracias a todos. Los esperamos ahí por mensaje, por llamada, para atenderlos. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto. Hola a todos los suscriptores. Hoy quiero hablarles de algo importante que ha surgido en algunas ocasiones y que es necesario aclarar para evitar malentendidos. Si has visto uno de mis videos en los que muestro propiedades en venta y te ha interesado alguna, te pido que te comuniques directamente con Paco. Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio, pero quiero dejarles claro que actualmente manejamos los mismos precios tanto en la inmobiliaria como conmigo. Además, es importante que sepan que ha habido casos en los que la inmobiliaria ha sido contactada y yo no he recibido la comisión correspondiente, a pesar de que el interesado se enteró de la propiedad por mi canal. Les pido que me contacten directamente para que yo pueda asesorarlos y evitar cualquier malentendido. Agradezco mucho que confíen en mi canal para encontrar su propiedad ideal en la Riviera Maya. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. ¡Hasta luego! ¡Chao! Bueno, pues nos vamos. Y ahora queda lo más importante, comer un poquito, porque la verdad es que tiene uno hambre ya. ¡Qué lugar más bonito! Estamos aquí en la aldea Zama, delante de Zama Tower. Y estamos delante de la oficina donde está Angie, atendiéndome. Pues nos vamos para la playa del Carmen. Me he parado aquí porque esto es Zama Tower Elite, justo a la espalda de Zama Tower. Ahí está el avance de obra. Y ahí tenéis todavía todos los descuentos posibles por haber en la forma de pago y también el 10% por el lanzamiento del desarrollo. Y no solamente Zama Tower, sino el otro, también lo tenemos igual. Pues nos vamos ya, nos vamos al Zedraui, Zelet, que tenemos aquí en Tulum, porque vamos a comer algo rápido. Y aquí en la aldea Zama a veces me pierdo para salir. Pasando por puro desarrollo que lleva Angie, este de aquí es Parque Zama y este de aquí es Tom Penter, perdona, este de aquí. Y esta ya es la avenida, la avenida que nos lleva hacia afuera de la aldea Zama. Y como sabéis, sí, es por aquí. Como sabéis, pues aquí en la aldea Zama van a hacer dos salidas, dos calles, que saldrán directamente a la zona hotelera. Así que esa es otra ventaja de lo que está ocurriendo aquí. Hola a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hoy queremos invitarlos a ser parte de nuestra sección de Paki Reporteros. Queremos que ustedes sean los protagonistas y compartan con nosotros un poco de su vida y su lugar de residencia. Si quieres compartir tu cotidianidad, envíanos un video y nosotros lo compartiremos en nuestro canal de YouTube. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y conocer un poco más de su cultura y su vida diaria. Para participar, simplemente graba un video en formato vertical y solo contactame. Nosotros nos encargaremos de publicarlos en nuestro canal. Así que no lo pienses más. Sé parte de nuestra comunidad de Paki Reporteros y comparte con nosotros tu mundo. Esperamos tus videos. Hola, hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en la bahía de Punta Pérula, Jalisco. Ya que ya son las seis de la tarde. Es que ya se metió un poquito el sol. Apenas se ve allá al fondo. En las montañas ya. Ya se está ocultando. Pero aquí así está la bahía. La bahía de Punta Pérula, Jalisco. Hola, nos encontramos en Cisar, Yucatán para compartirles este Paki reportaje. Y que vean este hermoso atardecer en el puerto de Cisar. Saludos, Paco. Hola a todos. ¿Estás buscando una propiedad exclusiva en Cancún? Tenemos la solución para ti. Bienvenidos a nuestro desarrollo residencial. Nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más hermosas y tranquilas de Cancún, en el Mar Caribe. Nuestro desarrollo cuenta con todos los servicios que necesitas cerca de ti, desde centros comerciales hasta restaurantes y tiendas. Nuestras propiedades cuentan con hermosas áreas comunes, incluyendo una gran piscina para disfrutar de los días soleados. Además, nuestras propiedades cuentan con acabados de alta calidad y diseños modernos para que puedas disfrutar del mejor estilo de vida en Cancún. Lo mejor de todo es que puedes comunicarte con nosotros para obtener más información sobre nuestras propiedades. Simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla o comunícate con el número de teléfono que aparece en el video y serás atendido por Paco, quien responderá a todas tus preguntas y te brindará el servicio que mereces. No pierdas la oportunidad de disfrutar de la vida en Cancún en una de nuestras hermosas propiedades. Comunícate con nosotros hoy mismo y reserva tu lugar en nuestro desarrollo residencial exclusivo. Bueno, pues aquí estamos en Cherragui, Chelet, que tenemos aquí en Tulum. La verdad que es espectacular. Vamos a tomarnos un cafecito y una pasta porque hemos quedado tenaz luego con Alan y con Vladimir. Y ya no nos da tiempo de comer, si no nos vamos a quitar el hambre. Bueno, pues este es el Cherragui, Chelet, muy grande, muy amplio. El café con leche os lo recomiendo, yo le pido como latte. Buenísimo, ¿no? Lo que sigue. Y ya tenemos la barriga un poquitín llena, nos vamos camino del Playa del Carmen. Y ese desarrollo, como grabado, Marabella es una maravilla. Me ha encantado porque tiene su propio Big Club y a esos precios que habéis vivido, habéis visto, esos precios son increíbles. Tiene camino del Playa, son las 6 de la tarde. Cuando compréis en Cherragui, llevaros el ticket que lo tenéis que validar luego para salir y os salga gratis. Pues qué buen día está haciendo nada de nubes, mucho sol. Y así se ve la Federal, un tráfico normal. Ahora sí. Esa gente que habéis visto parada es porque salen de algún hotel de trabajar y buscan montarse en una de estas vans. Las vans tienen uno o dos asientos, uno o dos se suben. Camiones de Escaret, bueno, son de Escaret, de la empresa Escaret. Esos vienen de Selja porque no hemos llegado a la zona de Escaret. Y como son las 6.38, 6.39, la gente sale del parque sobre las 6 de la tarde. Y hay como tres o cuatro autobuses. Ahora en breve vamos a llegar a Senses, Escaret y Esplor. Está un poquito más adelante. Ya llegando casi a playa. Ya estamos en la zona de Playa del Carmen. Y ahí delante tenemos ya lo que es Esplor y Escaret. Y el control de policía. De Tulum hacia Playa del Carmen, por aquí a la derecha entraríais a Escaret. Por aquí justo. Y por ahí es Escaret. Por aquí es Escaret. Y más para adelante entrarías a Esplor. Esta entrada de acá, la de la derecha, un poquito más adelante. Aquí justo a la derecha, esa sería la entrada de Esplor. Ya estamos por aquí por Playa. En media horita tenemos que estar donde la cena. Así que tenemos el tiempo justo para ducharnos y vestirnos para la cena. Pero que ahora sí, ahora uno pasa a gusto. Ya no tienes el sol encima. Ya tenemos todo sombra. Ya es otra forma de circular. Hemos llegado tarde a Playa porque el gimnasio ahí no hemos podido hacer gimnasio. Hola, Adriana. Hola. Buenas. Nos vamos aquí a Casa Sofía que está justo debajo del gimnasio. Este es el gimnasio, este es el ambiente. Son las siete y media pasadas de la tarde. Y ahí vamos a ver, habla de Mir, a Alan y no sé si está su esposa. Pero sí le traigo un regalito. Alguna playera de Paco en Riviera Maya. Hay buen ambiente. Y ahí arriba, ahí arriba vamos a estar más a gusto. Buenas tardes. Hola. Mira qué bonito se ve. Oye, qué bonito lo han dejado. Habéis dejado espectacular esto con tantas flores. Buenas tardes. ¿Puedo grabar? ¿Ningún problema en grabar? Oye, a ver si... Está grabando. Sí, pero lo llaman. Qué bueno, qué bueno veros. Hola, hola, de Mir. Mira, el aire acondicionado ahí. Por eso digo que estamos fabulosos aquí. Chaval. Chaval, qué bueno verte por aquí. Bueno, ya aprovechando. Voy a parar porque... Espero que la disfrutes. Qué bien la tienes. ¿Te pareces al chavalote? Sí. Chavalote que todo. Con la gorra. Qué buena. Bueno, Ale, ya lo sabes. Las conoces, los conoces, mejor dicho. Qué bueno. ¿Hasta cuándo va a estar el aire? ¿Hasta cuándo va a estar el chaval? Hasta el día 10 de septiembre. Ah, lo va a estar. A lo mejor más, lo mejor... Porque estáis cerca de vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué zona estáis vosotros? ¿En la parte de arriba? Nosotros somos de Kendall. Kendall. ¿En qué parte está él? Luego te lo digo. Bueno, sí. Chaval, hoy estás con los boros, estás ahí con los amigos, la cocina, pero ellos viven cerca donde estáis vosotros, así que... ¿Me vais a saludar, no? Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, ya habéis empezado a picar y todo. Qué bueno. Yo tengo hambre. Está muy linda. Aquí estamos, unas algóndigas de entrante que están deliciosas, ¿no? Lo que sigue aquí, con el mejor mesero de la quinta y la bebida ya. Adán, ya volvimos de Ciudad de México. Ya. Ya aquí en playa, más tranquilo. La semana todo bien. Nuestros terrenos. ¿No? Y ahora sale el nuevo desarrollo de M&S. Sí, casi es. Ese desarrollo está aquí por la 15 con la 42, por ahí. Con la 44, así que es una buena oportunidad. Precios más accesibles, por si Gokovic 4 se les hacía muy alto. Precios más accesibles, con 5% de descuento en unidades limitadas. Solamente creo que van a hacer como 30 pesos. Qué bueno. Pues nada, aquí apuntando al mesero y esperando a qué comemos más, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a esta gente que nos baila delante del negocio, delante de Cazapertilla. La verdad que hace muy buen trabajo de baile. La verdad que hace muy buen trabajo de baile. Y de Ajonjoli. Pues luego el chaval este que tenemos aquí al lado. Salmón a la picharrana. Lo mismo que yo me he pedido. Igual que tenemos ahí. Salmón a la picharrana. Y Adriana. Y a tú en salsa de chipotle. Es muy bueno. Es bueno. Pues yo también el salmón que le voy a dar la vuelta. A ver si vea bonito. Pues ya vamos a comer. Yo le he pedido que tuviera puré de papa porque las otras papas no las suelo consumir. Y algo de verdura. Pues ya son las dos y pico de la noche. Llevamos de aquí ya más de tres horas. Ya hemos terminado de cenar pero seguimos volando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Bien, Alan? Sí, bueno, tú has venido un día largo. Ya sí, que nada, muy a gusto aquí con Vladimir, con su esposa y con Alan. Aquí nos despedimos otro otro ratito. Nos vemos, hasta luego. Chao. Pero mira qué ambiente tenemos la quinta. Es más de las once, son las once y cuarto de la noche. ¿Qué hora es? No, las once y veinticinco. Once y veinticinco de la noche. Y esta zona, que suele ser muy tranquila, está con bastante gente, no es normal, eh. Oye, es cierto, eh, porque a esta hora ya la gente empieza como que transitar más como por la zona de las doce de los años. Exactamente, en esta zona es muy tranquila y mira el ambientazo que tenemos. Fíjate que si no mencionas la hora, yo pensaría que son como las nueve de la noche, porque esta es la cantidad de gente que hay alrededor de esa hora. Sí, estamos aquí al lado del gimnasio, ahí tenemos el gimnasio. Diez de la noche, ponle tú. Pues ya medite el día, cuando tenga render, grabamos ese nuevo desarrollo, ¿vale? Ok, vale. Venga, hasta luego. Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo. Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya. Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día. Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya. Gracias de nuevo por ver nuestro video. Hasta la próxima y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.